Yo hablando de este tema puntual con André y voy a cometer una infidencia, es el consejo que pide André es el consejo que uno le daría al hermano, al hijo, al sobrino, a la gente que uno aprecia y aprecia de verdad. Y él yo creo que ha tomado la mejor decisión. Ahora, con la inteligencia y madurez de André y a la edad que tiene André, va a seguir entrenando, jugando, compitiendo y marcando la diferencia como lo ha hecho siempre. Esa parte no me preocupa. Ojalá que todos lo entendamos así porque si hubiera tenido una chance alguien que nosotros realmente queremos, le hubiéramos dado el mismo consejo. Y André en este caso, seguro con Christopher, que también es el mismo caso de esta jugando en segunda división de Arabia, van a destacarla, van a romper y cuando vengan van a hacer lo mismo aquí en la selección.